¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, nuestra primera pareja son hermanos y yo no sé, por lo general los hermanos les va bien en este programa, no sé si es porque estarán más compenetrados. Yo veo aquí que Carlos estudia empresariales y Blanca estudia geografía e historia. ¿Qué quieres ser maestra? Sí, a ver. A ver si llegamos, ¿no? Sí, llegamos. Son diez hermanos en total. ¿Y todos rubios y diegos azules? Todos. Y has venido en caravana desde Sevilla. ¿Cuántos hermanos hay aquí? Tres, tres nada más. Si no hubieran tenido que alquilar un autobús. Bueno, a Carlos lo que más le fascina del programa es François. ¡No! Bueno, y a Blanca, escuchen este, a Blanca lo que más le gusta del programa es Chicho. Bueno, pues nada, esperemos que haya mucha suerte. Alejandra, por favor. Que tengas mucha suerte. Gracias. Nos dice el diccionario que intercalar es interponer una cosa entre otras. Pueden intercalarse cosas materiales, como un melón en una fila de melones, o cosas inmateriales, como una palabra en una oración. Hablemos de este último tipo de intercalaciones. Y por veinticinco pesetas, díganos palabras castellanas con H intercalada. Palabras castellanas con H intercalada. Por ejemplo, alcohol. Un, dos, tres, responde otra vez. Alcohol. Alcohol. Alelí. Alelí. Ahora. Ahora. Azar. Azar. Incoherente. Incoherente. Mmm. Exhortar. Exhortar. Inherente. Inherente. Exhibir. Exhibir. Rehuir. Rehuir. Rehacer. Rehacer. ¡Campara y se acabó! Lo han hecho muy bien. Porque yo creo que para ser una de las preguntas del primer grupo no era de las preguntas más fáciles. Y sin embargo, vamos a ver cuántas respuestas acertadas. Patricia, por favor. Han sido muchas respuestas acertadas. Porque han sido diez respuestas acertadas. A veinticinco pesetas cada una, doscientas cincuenta pesetas. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Bueno, nuestra segunda pareja está formada por Cecilia y Manolo. Cecilia es traductora. ¿Traductora de qué idiomas, Cecilia? Inglés y francés. Inglés y francés. Muy bien. Y Manolo es fotógrafo. Son amigos de Madrid. ¿Amigos, amigos o amigos fuertes? Sí, amigos, nada más. Cecilia sufrió un fuerte dolor de vesícula el viernes. Y en el Ramón y Cajal, al enterarse de que tenía que venir a concursar, se volcó todo el hospital para ponerla a punto. Sí, fue muy divertido porque además fui con mi tía y sin querer hice el comentario. Ahora, lo único que falta es que me ponga mala y que no pueda concursar. Y un ATS lo escucho y todo a Ramón y Cajal lo supo. Bueno, pues nada, esperemos que no te dé ningún dolor y que lo pases bien y que haya suerte. Alejandra. Muchísima suerte. Gracias. Spassky y Fischer lograron que el ajedrez fuera noticia de interés en los periódicos de todo el mundo. Como ustedes saben, el ajedrez es el más intelectual de todos los juegos y su origen es tan antiguo como discutido. A pesar de su gran trascendencia, el ajedrez es considerado como uno más de los muchos juegos de salón. Y ya que hablamos de juegos de salón, jueguen ustedes con ellos y díganos por 25 pesetas cualquier tipo de objeto que se utilice específicamente para un juego de salón. Atención, que los deportes que se practican en locales cerrados, como por ejemplo el balonmano de 7, se consideran juegos de sala, no de salón. Así que repito, tienen que decirnos cualquier tipo de objeto que se utilice específicamente para un juego de salón. Por ejemplo, las piezas de ajedrez. Un, dos, tres, escondo otra vez. Las piezas de ajedrez. Las piezas de ajedrez. Un dado. Un dado. La raqueta de ping-pong. La raqueta de ping-pong. Un tapete. Un tapete. La mesa de ping-pong. La mesa de ping-pong. Una ruleta. Una ruleta. Y... La bola de ping-pong. La bola de ping-pong. Un bagamón. Un bagamón. Naipes. Naipes. Eh... Fichas. Fichas. Tapete de naipes. Tapete de naipes. No me llamen meterete. Ha repetido tapete. Tapete. Es que, al haber dicho, al haber dicho con anterioridad tapete en genérico, ya invalidan todo otro tipo de tapete que se pudiera mencionar. Vamos a ver, hasta ahí cuántas respuestas acertadas. Patricia, por favor. De todas maneras, han jugado mucho, porque han sido 10 respuestas acertadas a 25 pesetas cada una. 250 pesetas. Muy bien. Y aquí ya tenemos de vuelta a nuestros campeones, hoy la segunda semana. Yo les recuerdo que Jorge es delineante y María José es monitora de educación física. Y hoy, pues, el programa estará, ustedes en su salsa, las payas, ellos son valencianas. Mucha responsabilidad. Sí, más nervios. Aquí creo que gracias a los 1, 2, 3 consiguieron que les rebajaran la astronómica cifra de 50 pesetas. Tengo una pastelería. Sí, sí. Cuenta. Cuenta. Porque entramos a comprar un pastel, los dos bajamos del coche porque íbamos a cenar a casa unos amigos y, hombre, los de 1, 2, 3, para pastelería. Y nos bajaron de 50 pesetas. Está bien. Hombre, algo es algo, menos a una piedra. Y los alumnos de María José se declararán en huelga de brazos y piernas caídas si no realizan ellos dos un buen papel en el programa. Me tienes loca. Pues esperemos que eso no ocurra y que les vaya bien en el programa. Bueno, Alejandra, por favor. Suerte, campeones. Gracias. Todos los días en la prensa, la radio y la tele aparece propaganda de mullidos colchones, pero no todo acaba con un colchón más o menos mullido. Hay más cosas. Por 25 pesetas, díganos, muebles, objetos y enseres que forman parte de las alcobas o dormitorios y no valdrán cambios de color o tamaño, ya lo saben. Así que, muebles, objetos y enseres que forman parte de las alcobas o dormitorios. Por ejemplo, el colchón. Un, dos, tres, responde otra vez. El colchón. Un somier. Un somier. El canapé. El canapé. Una cama. Una cama. La sábana bajera. La sábana bajera. La sábana de arriba. La sábana de arriba. La funda del cojín. La funda del cojín. El cojín. El cojín. Un sinfonier. Un sinfonier. La mesita de noche. La mesita de noche. Un tocador. Un tocador. Una lámpara de mesa. Una lámpara de mesa. De la habitación. Un plafón de la habitación. Las cortinas. Las cortinas. Un armario. Un armario. Un espejo. Un espejo. Un orinal. Un orinal. Una alfombra. Una alfombra. Un despertador. Un despertador. Un libro. Un libro. Una cuna. Una cuna. Una cuna. Una habitación enorme se tendría que necesitar para poner todos esos muebles y enseres. ¿Cuántas respuestas acertadas, Patricia? No se les ha olvidado nada porque han sido 21 respuestas acertadas. A 25 pesetas cada una, 525 pesetas. Muy bien. Ha reaccionado, ha reaccionado y muy fuerte nuestra pareja de campeones, pero 250 pesetas no está nada mal. Y se puede todavía multiplicar más si la próxima pregunta, pues, es de una de que ustedes sepan mucho. Vamos a ver qué pasa. François, por favor, y guíñale loco. Hola, Carlos. Mucha suerte. En el colegio se nos enseña historia española, historia europea y, por supuesto, historia de América. Nos gustaría darles un sobresaliente en historia. Todo lo que tienen que hacer es decirnos, por 250 pesetas, personajes históricos europeos relacionados en una u otra forma con América. Personajes históricos europeos relacionados en una u otra forma con América. Por ejemplo, Cristóbal Colón. Un, dos, tres, responde otra vez. Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Rodrigo de Triana. Rodrigo de Triana. Almagro. Almagro. Ponce de León. Ponce de León. Núñez de Balboa. Núñez de Balboa. Pizarro. Pizarro. Alvarado. Alvarado. Hernán Cortés. Hernán Cortés. Rodrigo de Triana. La niña, por ser sevillana, va y me repite al de Triana. Hola, hola, hola. Y es una lástima, porque iban ustedes embaladísimos y podían haber acumulado muchísimo más. Pero hasta ahí no estuvo tan mal, ¿verdad, Patricia? No estuvo nada mal, porque han sido ocho respuestas acertadas a 250 pesetas cada una, 2.000 pesetas. No estará mal para la tercera. La pareja número dos también va a multiplicar por 250 y esperemos que no tenga ni la repetición ni el resbalón. Frasbal, por favor. Buen chance. Muchas veces, cuando los super-tacañones no dan por válida una respuesta, yo opto por lavarme las manos y no intervenir, ya que sobre estos señores recae la responsabilidad de las decisiones. Al lavarme las manos, hago lo mismo que Pilatos hace 2.000 años. Hablemos del cónsul romano y por 250 pesetas, díganos, nombres de personajes masculinos del Nuevo Testamento. Nombre de personajes masculinos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pilatos. 1, 2, 3, responde otra vez. Pilatos. Pilatos. Abram. Abram. La campana hace talán. Es del antiguo. Abram. Sí, me dio un poco de nuevo. Son los clásicos resbalones de los nervios. No escuchaste la palabra nuevo por ninguna parte. Entonces me temo que solo hay una respuesta acertada, ¿no es así, Patricia? Sí, es una pena porque es solamente una respuesta acertada a 250 pesetas, pues 250 pesetas. Los empiezo. Lo sentimos. Lo sentimos. Nuestra pareja de campeones va a multiplicar por 525. Así que por favor que no les traicionen los nervios, que van muy bien. ¿Vas? Hola, que sigáis así de bien. Gracias. Los autores cinematográficos basan sus guiones en historias propias concebidas para el cine o en otras obras literarias como novelas, cuentos u obras de teatro. Pero también se han hecho muchas, muchísimas películas cuyo guión se apoyó en la vida de un personaje que realmente existió o en un hecho histórico. Pongan a prueba su memoria cinematográfica y díganos por 525 pesetas títulos de películas que reflejaron un hecho real o parte de la vida de un personaje histórico. Títulos de películas que reflejaron un hecho real o parte de la vida de un personaje histórico. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Un, dos, tres, responde otra vez. Los 10 mandamientos. La túnica sagrada. La túnica sagrada. Nicolás y Alejandra. Nicolás y Alejandra. Tora, Tora. Tora, Tora. Cuobadis. Cuobadis. ¿Hundir el Bismarck? ¿Hundir el Bismarck? Eh... Ah, eso me lleva de la cabeza. La rosa. La rosa. La rosa. ¡Hundir el Bismarck! ¡Hundir el Bismarck! ¡Hundir el Bismarck! ¡Hundir el Bismarck! Esta vez, Jorge se quedó un poquito en blanco. El filón de las películas religiosas. Todas hubieran valido. O películas históricas, no sé. Sí, bueno. El Cid. El Cid. Eso es lo que intentamos decirle. Sí. Cleopatra, nos apuntan por aquí. Bueno. Bueno. Así todo. Como multiplicaban por 525, vamos a ver cuántas respuestas acertadas. Patricia. Han sido 7 respuestas acertadas a 525 pesetas cada una. 3.675 pesetas. ¿Estás mal? Bueno. Aunque la pareja número 3, nuestra pareja campeona, va a multiplicar por mil y pico de pesetas más, no están tan lejos. Si hay ahora una buena reacción, todavía podrían ganar. Por favor, Irene. Suerte. No sé si es tan suerte, pero bueno. Todos los años, en Suecia, se concede el premio Nobel a aquellos hombres que más destacaron en literatura, física, química, en su labor por la paz y en medicina. El hecho de obtener este premio hace que un hombre o una mujer adquiera fama universal. Pero concretémonos a uno solo de estos premios Nobel. Por 2.000 pesetas, díganos médicos y químicos de renombre universal. Médicos y químicos de renombre universal. Por ejemplo, y vamos a citar a uno que no obtuvo el premio Nobel porque aún no estaba constituido. Luis Pasteur. Un, dos, tres, respondo otra vez. Luis Pasteur. Luis Pasteur. Monsieur Curie. Monsieur Curie. Madame Curie. Madame Curie. Schrödinger. Schrödinger. Ese nombre tan extraño te acaba de hacer un daño. Sí. Sí, porque me temo que tu amigo, ¿cómo se llama? Schrödinger. Schrödinger. Era un físico astríaco y pedíamos médicos y químicos. Así que hasta ahí vamos a ver cuántas respuestas acertadas. Patricia, por favor. Son tres respuestas acertadas a 2.000 pesetas cada una. 6.000 pesetas. Algo salvo. Pareja, van a multiplicar de nuevo por 250 pesetas. Claro. Mucha tranquilidad y a ver si podemos subir un poco esta cifra. Irene, por favor. Venga, ánimo y mucha suerte. Sí, la necesito. En la verbena de la paloma se dice aquello de hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Hablemos de ciencias, ya que estamos en ello, y por 250 pesetas deben decirnos inventos y descubrimientos científicos notables citando el nombre de su inventor o descubridor. Por ejemplo, inventos y descubrimientos científicos notables citando el nombre de su inventor o descubridor. Por ejemplo, el fonógrafo Edison. Un, dos, tres, responde otra vez. El fonógrafo Edison. El fonógrafo Edison. El termómetro Fahrenheit. El termómetro Fahrenheit. El termómetro Fahrenheit. Los hermanos Wright, este, la aviación. ¿En los hermanos Wright, en la aviación? El motor diésel, diésel. El motor diésel, diésel. ¡Ampara y se ha acabado! El teléfono le querías decir tú, me pareció en un momento dado, ¿no? Sí, pero es que eso sí me lo sabía. Bueno, pues vamos a ver hasta ahí cuántas respuestas acertadas. Patricia, por favor. Son cuatro respuestas acertadas a 250 pesetas. Cada una, mil pesetas. Y a nuestra pareja de campeones se lo han puesto muy, creo que muy fácil. Con solo dos respuestas acertadas ya vuelven la semana que viene. Pero no aspiremos a eso solo. Aspiremos a que ganen mucho más dinero. Ya veremos, ya veremos. Irene, por favor. Suerte. Gracias, gracias. Gracias. Al director de nuestro programa no le hace mucha gracia que le llamen Chicho. Pero quienes así lo hacemos no es por exceso de confianza, sino por cariño hacia él. Chicho es un seudónimo, un apodo. A lo largo de la historia ha habido muchos apodos célebres, la mayoría de ellos. Hablemos de ellos, de apodos célebres. Y por 3.675 pesetas, díganos apodos célebres de personajes históricos citando el nombre real del personaje. Sí. Pero de cualquier actuales... Históricos. Valen apodos, seudónimos, alias y sobrenombres. Pero actuales también. También actuales. Por ejemplo, cómo se designaba a Napoleón Bonaparte. Pero acuérdense, son los apodos célebres de personajes históricos citando el nombre real del personaje también. Y daba como ejemplo cómo se designaba a Napoleón Bonaparte. José Bonaparte, Pepe Botella. José Bonaparte, Pepe Botella. Felipe González, Isidoro. Felipe González, Isidoro. Blas, el empalador, el conde Drácula. Blas, el empalador, el conde Drácula. Listo. Juan, Juan, el suelo. Bueno, pues vamos a ver. Le resultó difícil esta. Han sudado. Es que Leopoldo Alas era que alias Clarín o Alas Clarín. Alas, alas. Ah, ya, por eso. No alias. Vamos a ver cuántas respuestas ha acertado. Patricia, por favor. Han sido cuatro respuestas acertadas a 3.675 pesetas cada una. 14.700 pesetas. Bueno, pues repetimos pareja de campeones. La semana que viene, el próximo viernes, nuestros campeones de Valencia volverán a estar con nosotros. Y yo a la pareja número uno y número dos la veré dentro de un momento en la eliminatoria. Así como todos ustedes. Enseguida volvemos. Un, dos, tres, un, dos, tres, dentro de un momento volvemos otra vez. Un, dos, tres, dentro de un momento volvemos otra vez. Estamos aquí y vamos a pasar a nuestra eliminatoria. Nuestro programa de hoy está dedicado a las fallas, así que hemos querido buscar una eliminatoria que ligara muy bien con ese tema. No los vamos a quemar, eso sería una pasada. Tampoco es eso. Pero hemos pensado que dos de las cosas más típicas que hay en la falla son precisamente los ninots, esos maravillosos ninots que después se queman, y las tracas. Entonces vamos a unir las dos cosas. Hemos nombrado a Carlos y a Manolo nuestros ninots. Los hemos convertido ahí en ninots, en su pedestal. Y ahora vamos a ver cómo están como especialistas de poner mechas en las tracas, tanto Cecilia como Blanca. Entonces lo que van a tener que hacer es imaginarse eso, que Carlos y Manolo son dos ninots. Y Cecilia, tú irás donde Carlos, Blanca irá donde Manolo, y tienen que ponerle la mecha para la traca a los ninots. ¿Y cómo se pone esta mecha? Pues muy bien, tienen que mostrar su habilidad metiendo la mecha por una pernera del pantalón, empezando, meterla por dentro, subir hasta el cuello, volver a bajar y que baje por el otro pantalón. Aquí no hay un tiempo límite. La primera de las dos que consiga que el rabito de la mecha asome por la otra pernera, será la que gane. Aquí yo les digo que gana la rapidez. Mientras más rápido lo hagan, si ustedes encuentran un método para hacerlo más rápido, eso sí, ellos no pueden mover las manos. Ni Carlos ni Manolo las pueden ayudar a Cecilia o a Blanca. Así que, Cecilia, por favor. Perdón, él lleva un jersey y una camisa. ¿Tiene que ser debajo de la camisa? Debajo de la camisa. Cruzar el cuello otra vez debajo de la camisa y entrar por la otra pierna del pantalón. Y la primera de las dos que el rabito de la mecha asome, esa es la que gana. Así que intentar hacerlo más rápido. Ponte, Cecilia, hasta que yo no diga nada, no empecéis, ¿eh? Y tú ahí, Blanca, delante. Muy bien. Pues preparadas, que haya mucha suerte. Y acuérdense, tiene que... No, 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 perdón, Cecilia. Tienes que empezar por la pernera, por la pata del pantalón, por debajo del todo. Y Blanca, tú también. Pero no empiecen hasta que yo no diga... ¡Ya! ¡A empezar! ¡Venga, Blanca, vamos! ¡No, no, 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 no! Por abajo, por abajo. Hay que empezar por abajo. Vamos a animarme. ¡Adelante, Blanca! ¡Así está claro! ¡Venga, Blanca! ¡Venga, Blanca! ¡Venga! ¡Venga, Blanca! ¡Venga! ¡Venga, Blanca! Carlos, ya te puedes abrochar Vengan aquí, y Carlos, ponte mi derecha también tú Bueno, bueno, bueno Yo pensé que la primera que tuviera el valor de hacer lo que Blanca hizo ganaría Blanca lo miró un segundo, no lo dudó Por qué los pantalones son Manolo Y ellos son nuestros ganadores y los que se quedan para su basta Tenemos que despedir a Manolo y a Cecilia Lo sentimos, Cecilia Muchas gracias por haber estado con nosotros Gracias Manolo, perdona por el improvisado striptease Pero muchas gracias sobre todo por ese buen humor que han demostrado con nosotros y esa simpatía Muchas gracias ¿Tienes novio? ¿Qué piensas que va a decir tu novio después de ver esto? Bueno Pero lo importante es que están aquí y ahora también que puedan llevarse un buen premio Y antes que nada, yo lo que voy a hacer es describir nuestro decorado Y nuestro decorado de hoy pretende ser una pequeña gran falla, como diría la viuda de poco Ahí vemos a Alejandra al lado de un minot que representa a nuestras secretarias Aunque más rollizas las nuestras son más secretas Y ahí en el centro, donde dice las naranjas, eso no es la bandera valenciana La bandera valenciana tendría cuatro franjas rojas, cinco amarillas y además una banda azul encima Sencillamente habla de las naranjas porque no habla de Valencia, habla de las naranjas Y también donde está François, ya que no sé si François está al lado de un extraño pajarraco Esas podrían representar a las sacañonas en nuestra falla Y por supuesto, arriba del todo y presidiéndola, nuestra querida Ruperta Está ahí, pues muy contenta de ser la parte de arriba de nuestra falla del 1, 2, 3 Y ahí dentro es como una especie de tótem con alguien amarrado O las naranjas, a ver qué les puedo ofrecer Lo primero, lo primero Ya sé Por favor chicas, que me traigan el ninot Muchas gracias ¿Eres tú Alejandra? No, que maldita Así, bastante más delgadita Gracias Alejandra, gracias por atrás Bueno, pues ya tenemos aquí este ninot de la falla Que es lo primero que les he ofrecido Y vamos a ver qué otra cosa les puedo ofrecer del decorado Esa Ruperta es muy grande, no, no la puedo traer ¡Vamos! Buenas noches, doña Mayrucha Buenas noches, bigote Bigote, ¿qué esta vez? ¿Cómo, cómo que qué, hombre? ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué? ¿Acaso está sorda? Bueno, ahora casi Pero, ¿y usted qué tiene que ver con esas explosiones? ¿Cómo que explosiones, don Mayrucha? ¿Cómo que explosiones? ¡Tracas, tracas! Y nosotros como estamos encargados de senderlas Nos vestimos de atracadores Así como ocurre, Jiménez, pero de a pie ¿Sabe que lo único malo que con tanto ruido Me pongo tan nervioso que en la noche no puedo dormir, hombre? ¿Y cómo no se toma un calmante? Pues sí, he hecho de todo, mire He hecho transfusiones de tila, he tomado calmantes He dado paseos, he contado hasta abejitas Y lo peor de todo, que no he podido contar ni una ¿Qué pasa? ¿Se escaparon las abejitas que contaba? Todas de golpe Las abejitas, no Las abejitas De golpe Bueno, ¿por qué no fue a darse un baño caliente para dormir? No, eso sí que no, don Mayruchita Bañitos calientes ni fríos, nada de eso Mira que eso es muy peligroso Uno se acostumbra y puede ponerse baño adicto Pero la limpieza es algo imprescindible Bueno, la limpieza sí, para los que se usen Pero no para uno que es limpio de cuerpo y alma Además, eso es muy malo, don Mayruchita Porque hace muy poquito me ducharon ¿Cuándo? ¿Cuándo me bautizaron? Bueno, doña Mayruchita Aquí de parte de los atracadores Le traemos este cohete Así que es como el Apolo 12 Pero en subdesarrollado Así nomás Esto es muy fácil Usted mire, me lo coge por aquí Así, bien cogido Pues lo coge Ahí arriba Eso y ya Ya pues cuando ya Y ya se me puede lanzar A la aventura espacial Con esto yo puedo viajar al espacio Bueno, si usted lo coge así nomás Como que dice Pues lo enciende Y le explota la mano Pues no solamente se va a la sala A la aventura espacial Sino que va a ver las estrellas Con todos sus planetas intermedios Así que Ahora me paso a despedir Doña Mayruchita Y antes de irme Le dejo mi último pensamiento telefónico ¿No hay otro remedio? Sí, el remedio Piticlin, piticlin ¿Qué pasa? ¿Se le olvidó la letra? No, doña Mayruchita Que están comunicando Espera un poquito Ahora sí Piticlin, piticlin Piticlin, piticlin ¿Aló? Eh, ¿está Consuelo? Eh, oiga ¿Está Consuelo? Sí, pero calmes No llore, hombre No, no sea así, hombre No sea lloro No, que me destroza el corazón No, no sea así No llore Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Pasa ¿Estaba Consuelo? No, no estaba Consuelo Pero esto estaba muy desconsolado Bueno, entonces Ya tenemos dos regalos Tenemos el lino Tenemos este Apolo 12 Cohete, yo que sé lo que me ha dejado aquí Bigote Buenas noches ¿De dónde son ustedes? De Valencia Con ese acento Acento valenciano ¿Y esos trajes tan tropicales? Trajes típicos valencianos No es posible Sí, sí que lo es Porque allá en Venezuela Hay una ciudad Que también se llama Valencia Y que también es la tercera En importancia de nuestro país Ah, ahora comprendo Las valencianas de América Venimos a rendir Un pequeño homenaje A esa gran capital mediterránea A la que debemos el nombre De nuestra ciudad Y mira, toma Te hemos traído una cosita Típica, típica de Valencia Ah, ¿de la Valencia española? No, no, no De la Valencia venezolana Ah, bueno, muchas gracias Hasta siempre, Mayra Y dales un gran abrazo A los valencianos de aquí En nombre de nosotros Los valencianos de allá Cómo no Con mucho gusto Gracias Gracias Bien, pues ya tenemos Tres regalos Y ahora sí que podemos Empezar a jugar Tenemos el ninot Tenemos esto Que nos han traído De la Valencia venezolana Y tenemos este cohete Que nos han dejado aquí ¿Cuál dejamos? Yo, ninot También ¿Me alcanzas una tarjetita Que hay detrás? Así, sin mirar Uy, hace tiempo montones Que no regalo un clavito Tom Gracias Por lo menos algo Entonces lo leo, ¿verdad? Ninot en valenciano Quiere decir muñeco Pero esto no es un muñeco Sino una muñeca Lo dejamos Sigue, sigue No, no, no Fuera, fuera Y para las muñecas De ustedes dos Por favor, abran chicas Nada mejor Que estos relojes Uno de señor Y otro de señor Yo creo que se merece un ¡Oh! ¡Oh! Muchas gracias Toma Bueno, pues Tarjecita que va por aquí Y tenemos Lo que nos trajeron De Valencia venezolana Tenemos este cohete Y vamos a pedir un Buenas noches Buenas noches Maestro De Grecia vengo A Grecia voy Y mi fuego sagrado Lo va diciendo Y mi fuego sagrado Lo va diciendo Que he nacido en la Grecia De donde soy ¡Bravo! ¡Muy bonito! Pero... Muy bonito lo que he cantado Pero... ¿Y ustedes qué tienen que ver Con las fallas? Pero... Pero por favor, señora Es que acaso Las fallas No es una celebración Cuyo principal motivo Es el fuego Sí, por supuesto Pues aquí traemos Desde Grecia El fuego sagrado La llama olímpica Para que comiencen Estas festividades Saturnales No, es que las fallas No se encienden Con la llama olímpica ¿No? O sea que Que las llamas No se encienden Las fallas Con la llama O sea que no se encienden Las fallas Con la llama Ay, qué ridículo Tan espantoso Qué ridículo Tampoco es eso Me despiste tal vez Pero ridículo Es que me acuerdo Del boliviano Del boliviano Y me desternille ¿Qué boliviano? Pero ¿Qué boliviano? Un boliviano Que también va a las fallas Con una llama De su país No una llama De fuego Sino una llama Eso que parece Un camello Sin 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 bombongas Aquí El lomo ¿Y ahora qué van a hacer Ustedes? Ay, déjeme que Acabe de rir Es que va a pensarlo De verdad Pues mire Ahora vamos a regresar A Grecia Sabe usted Pero No me da apuro Porque hemos aprovechado El viaje En que regresamos a Grecia No pasa nada Hemos aprovechado El viaje Para llevar A nuestra abuelita Al palmar de Troya ¿En viaje turístico? No, no, no En viaje milagroso Señora Ay, había que ver A mi abuelita Ella Toda así muy pilla Muy puesta Ella Toda ahí en esa devoción En su carrito de ruedas Estoy yo llevándola al palmar Los dos ahí Empujando el carrito Y la abuelita La abuelita Ay, ay, Clemente Clemente Quiero volver Sin el carrito De ruedas Y la otra Chía Clemente Haz un milagro Sin el carrito Quiero volver Sin el carrito Sin el carrito ¿Y qué pasó? El milagro se hizo Cuando volvió la cabeza A la vieja Le habían robado el carrito Ay, qué pasa Espérame Permiso, permiso Bájase Tenga la antorcha por gusto Empátala un poquito más Un poquito más Más, más, más La mano está aquí Como cogiendo esto así Así, así Ahí está Es que ahora mismo La pintan de blanco Y es igualita Que la estatua de la libertad Pero en canija Y en rubia Ahora que nos vamos De Grecia Y adentro Y adentro Un viaje Lo de bigote Lo de bigote Aquí tengo Un papelito Vamos a ver Lo voy sacando Y dice así Muchas veces Muchas veces Muchas veces las tracas Suenan de tal forma Que parece que nos reventasen Los oídos Como hace un ratito Sigo leyendo Hablando de tracas Y atracadores Les hubiera correspondido Este fuera borda Este fuera borda Y para que entre viaje Y viaje marítimo Hubieran podido descansar También les hubiera correspondido Un apartamento En isla Cristina Huelva Un apartamento Y un apartamento Oh Yo tengo un superazo Y luego irán Te voy a tirar un papelito Por ahí de recuerdo Y antes de seguir Con la subasta ¿Han visto que han colocado Ahí un cohete? Sí, lo han visto ¿Quién tiene un mechero? ¿Quién tiene? Aquí el señor Se levantó el primero Tranquil Aquí está Usted mismo Ve ahí la mecha ¿Ve la mecha esta larga? Abajo Sin tocarlo usted Encienda la mecha Con tranquilidad Encienda y salga corriendo A ver, encienda la mecha Cuidado, cuidado A ver Tranquilo Cuidado, cuidado por ahí Cúbrese un poquito Por si acaso No sabemos Esta es la primera vez Que hacemos esta explosión Hay que saber Si está controlada o no A ver No, una naranjita Una naranjita La color naranja El que la encuentre Que la traiga Una naranja Aquí está ¿A quién la ha encontrado La joven? Hombre, un aplauso Para la chica Que encontró la naranja Ponte aquí ¿Cómo te llamas? Ana Ana Ana, esta naranjita tuya Ya te ha ganado Dos mil pesetas Es decir Ya tiene dos mil pesetas tuyas Ahora aquí Patricia Me ha traído otra naranja Y las naranjas Tienen gajos Yo te ofrezco Cambiar tus dos mil pesetas Es decir Estas dos mil que tienes seguras Yo te las cambio Porque juegues conmigo Si adivinas Cuántos gajos Tiene esta naranja Me dices una cifra Yo quito la monda Y veo los gajos Que hay dentro Y coincido en lo que tú dices Te doy quince mil pesetas Un momentito Un momentito por favor ¿Me volves a jugar? ¿Me quieres jugar? Me parece muy bien Si al cabo llega sin nada Dime ¿Cuántos gajos crees que tienes? Y piénsatelo Tranquilamente Ha dicho Ha dicho once Ya está Ya está Tranquilidad 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 No esperas Tranquilidad Ha dicho once Vamos a ver cuántos tiene Yo la quito Y aquí estamos marcadas las separaciones Voy a empezar por este Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez ¡Vamos a uno! Lo siento Muchísimas gracias por haber estado con nosotros Mira, por lo mejor te regalo esta naranquita Gracias 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 Por una No se llevo a quince mil pesetas Buenas noches Buenas noches Buenas noches Don Pulpo Uy, nada de eso Yo soy Doña Sepia Y este es mi pito El sepioné Ah, claro La sepia es uno de los platos más clásicos de la gastronomía valenciana Arroz aparte, por supuesto Uy, no me lo recuerde Somos las mártires del Mediterráneo Nos pesca mi ala A la parrilla Como San Lorenzo Pero en calamar Bueno, aquí le dejo nuestra tinta Y que los concursantes tengan mucho cuidado No vayan a echar un porrón ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Incrito! ¡Adiós, doña amor! ¡Gracias! Y nuevamente tenemos tres regalos Esta tinta que nos ha dejado Doña Sepia La antorcha olímpica Y esto que nos han traído de Valencia Valencia-Venezuela Ahora digo yo, ¿no? El barco lo perdí yo Y el apartamento También La antorcha La antorcha La antorcha Sí No juegues con fuego Vamos a ver, que se trae dos clavitos Y yo empiezo a leer En el extremo sur de Sudamérica Se encuentra un territorio llamado Tierra del Fuego ¿Sigo leyendo? Sí Yo creo que sí Sí, sí Sigo leyendo Pero como el programa trata de fallas Solo hablaremos del fuego que las hace arder Y con ese fuego, señores No se puede jugar Porque corren el riesgo de quemarse Cosa que les hubiera ocurrido Ya que les hubiera correspondido ¡Esta calabaza! Mira qué guapa está Te doy la antorcha olímpica Te doy el relevo Ay, tiene una notita la Ruperta Pero aquí está guapa Ruperta Así, de valenciana Con su peineta y con todo Está guapísima Casi tanto como las chicas Bueno, pues tiene otra tarjetita Y me voy a enviar una por aquí Y aquí hay una tarjetita ¿Qué hago? ¿La dejamos, no? Sí, sí ¿Se la hemos dejado? Sí Lee Vamos a ver ¿Qué dice esta tarjetita? Hay cosas, color rojo fuego Que valen mucho Pero que mucho dinero Por ejemplo, los rubíes Hasta ahí puedo leer Si fuera un rubí no creo que no le viene Lee, lee Lee, lee Sigo leyendo Bueno, pero como el programa trata de las fallas Ven Patricia, ayúdame otra vez Ya que estás aquí Quítale aquí la peluca a nuestra Ruperta Aquí señores No hay más fuego que el que arde Y para apagarlo Les ha correspondido Este sifón ¿Y si tira? ¿Tira? ¿Tira? ¿No? No, hombre, no ¿Qué voy a hacer esto? No, Patricia Llévatelo todo ¿Cómo voy a ser yo capaz de mojar algo? No, me lo pensé mejor Es una tarjetita ¿Qué les parece si ahora Ya que hemos tenido la emoción De perder un apartamento Y la emoción de librarse de la Ruperta Yo creo que Muna de Cali y Nadal Está muy bien Hacemos un pequeño descanso Una pequeña pausa Y volvemos enseguida ¿Te parece? Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa Para la publicidad Y volvemos dentro de unos minutos Un, dos, tres Un, dos, tres Dentro de un momento Volvemos otra vez Bien, ya estamos Vamos de vuelta Y vamos a recordar primero Los regalos que tenemos Aquí encima de la mesa Tenemos la tinta Que nos dejó la sepia Y el sepionet Y tenemos este regalo Que nos han traído Desde Valencia a Venezuela Pero yo antes de seguir con el concurso Hemos tenido el gran honor Y la gran alegría De que vengan a visitarnos Haciendo un hueco Entre sus múltiples Múltiples obligaciones Y multitud de cosas Que tienen que ser Nada menos que Begoña de la Concepción La fallera mayor de Valencia Begoña, bienvenida Hola Begoña viene acompañada Del vicepresidente De la Junta Central Fallera Don Evaristo García Y Begoña Y él ha tenido La gran amabilidad De venir Aunque si hay unos minutos A compartir con nosotros En nuestro programa Dedicado a Valencia Begoña, antes que nada Felicidades Porque en nuestro segundo programa Nada más Estuviste con nosotros Y yo recuerdo Que tú ahí Nos dijiste Tu gran deseo Que tu máxima aspiración Era llegar a ser fallera mayor Pero no me lo aguentes Porque lo vamos a recordar Ahora mismo Begoña, tú has estado Como fallera mayor De esta falla Lope de Vega Y ahora pues Dentro de poco Se terminará Tu reinado ¿Lo sientes mucho? Sí, muchísimo Porque aparte Ha sido Todas las fallas Ha portado genial conmigo Me lo he pasado muy bien He disfrutado Bueno, y ahora Claro, tengo que dejar Para que otras falleras También disfruten como yo ¿Te gustaría llegar a ser Fallera mayor de Valencia? Ya sería Eso sería un sueño Que toda mujer valenciana Realizaría Me encantaría Pero eso ya Es cosa de la Junta Central Fallera Que tiene que elegir ella A la que crea De todas las fallas mayores Que hemos sido A la que crea Más conveniente Para representar a toda Valencia De todas maneras Yo creo que nosotros Te damos a ti Nuestro voto particular Gracias a ti Begoña A ti Amparo Bueno, pues esto es lo que nos decía Begoña Begoña, tu sueño se hizo realidad ¿Cómo es ese sueño hasta ahora? Precioso Me está saliendo todo un año Maravilloso Porque todo el mundo Se ha volcado conmigo mucho Toda Valencia está conmigo Y entonces me están ayudando A que mi reinado Salga muy bien Yo te quiero decir Que tú tuviste la amabilidad De que había una foto Diciendo que te habíamos dado suerte Y yo personalmente siento Que tú también me diste suerte A mí En este difícil cometido El domingo Tú hiciste La crida Desde las Torres de Serrano A todos los valencianos Pero a mí me gustaría Que ahora la hicieras Y convocaras A todos los españoles A estas preciosas fallas de Valencia Adelante Begoña De acuerdo Pues yo os quiero invitar En mi nombre En nombre de mi corte Y en nombre de todos los valencianos Y falleros A nuestras fiestas falleras A esa fiesta En la que Toda Valencia Se pone en pie Y tener por seguro Que Valencia Abrirá sus brazos Y os acogerá Con mucho cariño Os espero a todos Begoña Gracias Don Evalice Muchísimas gracias Ahora por ahí Pero yo quiero decir Que tanto Begoña Como Evalice García Vicepresidente De la Junta Central Fallera Han sacado estos minutos De múltiples actividades Y tienen que regresar En este mismo instante A Valencia Pero muchas gracias Por haber estado con nosotros Y que sean muy felices Y maravillosas Esas fallas Muchas gracias Gracias Y después de esta visita Esta preciosa visita De la fallera mayor Una chica guapísima Sigo recordando Que tenemos aquí La tinta Que nos dejó Loli Loli ¿Qué le pasa? Es nada Tengo la horchata Ahora Ah sí señora Sí A la rir Rir A la rir Mira se van a creer Que vendo motos A la rir Horchata Hoy Pero Loli No quieren Pero Loli Loli Se ha metido Una horchatera Es que como el negocio Va fatal Y dije Loli Con el calor Que debe hacer en Valencia Cuando queman las fallas Si te vendes horchatas Te fofó Te fofó Te fofó Y es buena La horchata Que usted fabrica Uy la horchata Fé fenomenal Rubia Además es muy sencilla De hacer ¿Sabes? Porque sin chuchu ¿Qué? No te asustes Rubia Que he dicho chuno Sin chufa Así buena Pues no O queda bien La horchata ¿Y cómo viaja usted A Valencia? No No Os me lo recuerdes ¿Eh? En avión ¡Oh! ¡Es susto! ¿Qué pasó? ¿Luego mal viaje? Mal viaje Mira Imagínate Mamá Aira Una niebla Espesa Espesa Y no te veías Ni los pipis ¿Eh? Ni los pipis Luego Los motores parados El depósito de la gasolina Sin combustible ¿Y cómo se saldaron? Porque no habíamos despegado ¿Eh? Señor Aquí te dejo el caca ¿El qué? El cacarrito La chufa ¿Sabes? Está la horchata Para que te pongas a vender Tú ahora ¡Loli! ¡No! ¡Que no es la pelo! ¡Loli! ¡No! ¡No me promete usted Que no iba a pegar más Yo Loli Que también lo sé Que de los pobres o pobres ¡Entonces! ¡Loli! ¿Entonces? Oye pues que vendiendo horchatas Tendrán unas ganas De repartir chufas ¡Loli! Ya, ya nos dejó la sepia y este regalo que nos trajeron desde Valencia, Venezuela. El carrito es un juego, ¿no? El carrito no es un juego. No sé. ¿Qué? Tú tuviste la suerte antes con el juego. El tintero. ¿El tintero? Vamos a ver, aquí hay una tarjetita. Tinta, tinta. ¿Sí? Tinta, tinta. Voy a empezar a leerlo, ¿eh? En Valencia es una delicia probar la sepia y el sepionet a la plancha, que son una especie de calamares. ¿Sigo leyendo? Sí. La sepia y el sepionet suelen teñir con su tinta las profundidades del mar valenciano. Pero quien mejor ha pintado el mar en Nostrum ha sido sin duda alguna... Abran, chicas, por favor, Joaquín Sorolla. Y este cuadro está catalogado con un número 886 por Bernardino de Pantorba y su valor es de millón y medio de pesetas. Magnífico cuadro. Yo creo que se merece un o mucho más grande. Bueno, otra tarjetita por allá. Sorolla. Pues sí, millón y medio, un Sorolla, auténtico. Tenemos el carrito de la horchata, tenemos esto, que nos han traído de Valencia, Venezuela. Y ahora tengo que pedir algo más y que... Si volvamos al decorado, yo creo que podríamos pedir, pues, una de las naranjas del decorado, ya que Valencia y las naranjas, pues, están asociadísimas. Por favor, que me traigan una naranja del decorado. Muchas gracias, François. Muchas gracias por haberlo traído. Gracias, François. Déjame ir. A ver si Carlos te mirá un poquito más, hombre. Es que me gusta. Pues aquí tenemos la naranja, que nos han traído del decorado, tenemos la horchata y lo que nos han traído de Valencia, Venezuela. Ahora tú. ¿Digo yo? Sí. Sí, la caja de Venezuela. ¿No? ¿No? ¿La naranja fuera? Espérate, Mayra, espérate, espérate. Si quieres yo te leo un poquitito y no sigo leyendo. Me paro donde me tengo que parar. Efectivamente, en Venezuela existe una ciudad muy importante que también se llama Valencia. La Valencia venezolana es capital del estado de Carabobo. Y hasta ahí puedo verlo. No sé. Lo que tú quieras, decide tú. Bueno, pues Beatriz Carvajal. El carro, el carro. Pues vengo. El carro. Vamos a ver. Voy a dejar esta tarjetita aquí, de momento. Y vamos a ver, ¿tú ves alguna tarjeta por ahí? ¿Alguna tarjeta? No, ¿verdad? No. A ver, Irene, acércate aquí al carro de la horchata y levanta la primera de todas. Esta. Levanta ahí. Ah, una tarjetita. ¿Me la traes? Cuidado que no se vea. Dóblame la, Irene. Gracias. No hay bebida más deliciosa y refrescante que la horchata de chufas. Pero aquel que abuse de ella, tal vez termine enchufado. Hasta ahí puedo leer. Una, algo tenemos que dejar. Una de las tres hay que dejar. Y luego, tengo una cosa rápida. Bueno, el carro. Dejamos el carro. Dejar esto. Hablando. Hay que dejar, ¿no? Sí, sí, sí. Sigue leyendo. Hablando de enchufar. Por favor, Irene y Patricia. Acérquense. Acaban de perder todos estos enchufes. ¡Bien! Hay una tarjetita. Hay una tarjetita. Mira, te voy a dejar que tire esta por allí, que yo nunca llego. Tírala fuerte. Muy bien. Hay esta tarjetita ahí dentro. Lo dejámoslo. Sí. Tener tantos enchufes es muy importante. ¿Sigo? Sigue. Sigue, sigue, sigue. Importante, ya que por ser unos enchufados, tendrían derecho a volver a concursar en el próximo programa y, por supuesto, a llevarse a su casa todos estos enchufes. ¡Oh! Y ahora, ahora ya tenemos la naranja, tenemos esto, que vino desde Valencia. ¡Bienvenidos! Por supuesto, en un programa del 1-2-3, Delicado a Valencia, no podía faltar la falla Lope de Vega. Tal vez no sea la falla que más dinero tenga, ni la más grande, pero para nosotros, para el 1-2-3, es la más querida y la más entrañable. Ya desde la primera edición del 1-2-3, en el año 72, la falla Lope de Vega viene colaborando con nosotros y viniendo a nuestro programa cada vez que solo tenemos que pedírselo. Y hoy han venido en toda su representación, en plenas fiestas, y tenemos con nosotros a su fallera mayor infantil y su fallera mayor. Hola, ¿cómo te llamas? Silvia. Silvia. Oye, ¿por qué no nos cuentas tú cómo es la falla infantil de este año de la falla Lope de Vega? Tiene una grupa y van un labrador y una labradora. Y también hay una sirenita que me la voy a quedar cuando pasen fallas. Ah, ¿no? ¿No se va a quemar esa sirenita? No, porque la cogeré yo. ¿La indultas? Se salva del fuego. Pues me alegro mucho, Silvia. Y la fallera mayor es Chelo, ¿no? Sí. Chelo, ¿ya te gustaría a ti seguir los pasos de Begoña, la que fue fallera de la falla Lope de Vega? Ya hoy es fallera mayor. Bastante, sí, no me gustaría. ¿Y cómo es la falla de los mayores? ¿Es la que no? El tema es Masa Bombo Perarrés, que significa demasiado bombo para nada. La figura principal es un músico estrafalario tocando un bombo. Y alrededor de él hay cuatro escenas que son de las autonomías, el fútbol, nacionalizaciones y el medio de las ofertas. Esto representa que se da mucho importancia a las cosas, pero luego se queda en nada. Bueno, pues yo le voy a pedir a la falla Lope de Vega y le voy a pedir aquí a Javier, amigo, que si me puede dejar un poco el estandarte por un rato. Pues sí, te voy a dejar el estandarte, pero antes quería yo nombrar a Chicho, caballero honorífico del centenar de la ploma de Valencia. Este homenaje se le da a las personas que defienden la valencianía. Y en el acto que tuvimos en Valencia, que él nos mandó cuando el homenaje de la señera, nos mandó un telegrama, por lo tanto le hemos nombrado caballero honorífico porque defendió la bandera del reino de Valencia. Muchas gracias, felicidades, Chicho. Jaime, como siempre, muchas gracias a ti, a la falla Lope de Vega y, por supuesto, muchas gracias y todo mi cariño a toda Valencia. Por supuesto. Chicho, Chicho, me guardo esto de momento, ¿eh? Lo tengo aquí, después te lo doy, pero yo quisiera... No me fío, pero en fin. No lo cambio, no lo cambio, te preocupes con eso, lo cambio con vosotros. Le voy a pedir que me den el estandarte, que es lo más importante que puede traer una falla, su estandarte. Yo voy a coger de aquí una notita que trae este estandarte y les voy a pedir que se queden con nosotros hasta el final, que se acomoden aquí en la escalera. Y tanto Chelo como Silvia, que se queden aquí a mano, cerquita. Primero que suban todos los... y muchas gracias de nuevo por haber venido con nosotros aquí a nuestro programa. Gracias. Esta es la tarjeta que trae el estandarte de la falla. Lo que pasa es que yo no me he querido quedar con el estandarte porque estaría feo. No se puede ofrecer un estandarte que es algo tan importante y que representa tanto para ellos. No se puede ofrecer aquí como un regalo, pero sí me quedo con la notita que traía. Y ahora en lo que se termina de acomodar aquí todos los falleros de la falla Lope de Vega, y también ahora Chelo y Silvia, que se pueden sentar ahí, que después yo les voy a pedir un pequeño favor que colaboren conmigo. Hay que dejarnos estos tres. ¿Cuál dejamos? Si quieren, les ayudo un poquito, pero solo un poquito. Aquí tenemos tres regalos, ya decimos que este es el que viene de Valencia. Esto viene en el estandarte, lo que traía el estandarte, y esto es un juego. Y les puedo explicar cómo es este juego. Pues porque puede pasar que yo haga como voy a hacer ahora y diga, allí, en el decorado, que caigan todas las naranjas. Pues el juego consistiría en que yo diría lo mismo, para no hacerles ir al decorado, yo diría a las chicas, no lo tienen que hacer todavía, yo lo diría si lo juegan, que abran las puertas y que caigan todas las naranjas. Y tendrían un minuto de tiempo, solo un minuto, para ir allí corriendo, pero solo pueden hacer un viaje. Es decir, y en un minuto, coger con las manos y, como puedan, traer naranjas aquí, de todas las que caigan. No pueden utilizar la ropa, quitarte el jersey y utilizarlo como capacho, eso no lo pueden hacer. Solo lo que cogen, pues en el brazo, en las manos, y por cada naranja que me trajeran, serían 10.000 pesetas. Ese es el juego, y tienen solo un minuto de tiempo y solo podrían hacer un viaje. Este es el juego, y ahora les digo que hay que dejar dos cosas y quedarse con uno. Si, si quieren, se quedan con el juego y dejan estas dos cosas, o se quedan con lo que trae el estandarte, o se quedan con esto y eliminamos el juego y lo otro. Ahora ustedes me dicen. Yo creo que de momento dejamos la caja. No, es que hay que dejar dos y ya quedarse con uno. Dos y quedarse con uno. Ya quedarse con uno. No creo que los valencianos nos vayan. Han caído bien. Sí, sí, sí. Dejamos el juego. El juego y ¿qué más? Y la caja. Y la caja. Vamos a, ya que el juego no lo vamos a jugar, aquí la tarjetita explicaba exactamente lo que yo he dicho, del minuto de tiempo. A ver, Patricia, ven aquí. A ver, ¿cómo te vas a hacer esto? Muy bien. Y ahora tenemos esto. Esto es lo que dejamos y nos quedamos con lo que viene en el estandarte, que es esto que está aquí. Muy bien. Aquí dice que efectivamente en Venezuela existe una ciudad muy importante que también se llama Valencia. La Valencia venezolana es capital del estado de Carabobo. Y ya sigo y nos quedamos con esto. Y tanto a ustedes como a mí puede que se nos ponga cara de bobos al ver esta ostra que contiene una perla negra, una de herida a ella. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, que no te atraquen por el camino. Voy a tirar una tarjeta por ahí para que vean que era verdad lo que decíamos. Y ahora esto es lo que les ha correspondido. Ya esto es lo que queda y esto es lo que les ha correspondido. Eh, si quieren pues yo, yo les ofrezco cien mil pesetas por olvidar. ¡No! ¿No quieren cien mil pesetas? Bueno. Yo decía que estandarte en castellano significa insignia o bandera. ¡Doscientas mil pesetas! ¡No! El coche no ha salido desde luego. No, no, no. No. No quieren cien mil pesetas. No, no. ¿Doscientas cincuenta mil? ¡Sí, sí! ¡No! Tampoco. Bueno, pues... ¡Trescientas mil! ¡No! 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 Blanca te mato, eh. No. No quieren las trescientas mil. Sigo leyendo. Sí. Sigo leyendo. Sí, sí, sí. Sigo leyendo. Sí, sí, sí. Igual. Y en un, dos, tres, el regalo clásico, el regalo bandera siempre es un coche. ¡Sí! Hoy es más importante aún, ya que se trata del coche 5 millones producido por la SEAT. ¡El coche 5 millones! Y esto, esto hay que celebrarlo. ¡Bueno! ¡Venga, un coche 5 millones de la SEAT! ¡Venga, sal de ahí! ¡Vamos a quitarme aquí! ¡Yo creo que tú se merecen! ¡No! 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 A ver, Patricia, ¿qué tal eres? ¡Muy bien! ¡A servir! Y ahora vamos a bautizar el coche 5 millones de las EAS. ¡Desposa el coche! ¡Un límite con papelito! Gracias, ¿eh? Vamos a pedirle el coche para que lo limpien un poco, que se lo puedan llevar limpio y sin confeti, que lo retiren un poquito para atrás. Ahí el coche 5 millones, que ya hay de ustedes, aquí no hay trampa, no hay nada, simplemente lo vamos a limpiar un poco porque llegar así a Sevilla va a ser un poquito llamativo, ¿no? Con todos los globos y confeti. Bueno, pero hoy vamos a terminar el programa de una forma diferente. En vez de decir, como siempre, hasta el próximo viernes, vamos a intentar hacerlo como hacen las fallas de Valencia, quemando nuestra falla. Y para eso le queremos pedir a la fallera mayor de la plaza de la falla, Lope de Vega, y a la fallera infantil que se pongan de pie. Y sean ellas las que enciendan la mecha que quemará nuestra falla. Alejandra, por favor, ¿quieres traer tú las mechas? Una cada una. François, cuando quieras, trae las bengalas. No te preocupes, que eso no quema. Y cada una encender y a ver si podemos quemar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!